La pérdida de una mujer deseada funciona como Big Bang de una trama que se dispara en dos direcciones. Para cartografiar en su conjunto esta pasión, el lector deberá atravesar los paralelos de este universo narrativo, trazar el itinerario de una obsesión amorosa en dos historias que funcionan como espejos deformantes. Un París detenido en el nuevo romanticismo de los 80, una isla nórdica por la que se desarrolla una alucinada road movie, un episodio de vampirismo en la Barcelona de la transición, un descenso órfico a los infiernos, una expedición al volcán que se alza en el centro de una isla de la mente. Mario Cuenca Sandoval, autor de novelas como boxeo sobre hielo y el ladrón de morfina, nos ofrecen los hemisferios un artefacto narrativo que se divide en dos mundos alternativos, dos formas de ser, de entender el arte y el cine en todas sus variantes. La presencia del Hitchcock de vértigo o la inspiración visionaria del Dredget de Ordet. Mario Cuenca Sandoval, muy buenas tardes y bienvenido a Periodista Digital. Bueno, Mario, han pasado cuatro años desde el ladrón de morfina, tu anterior novela. Te has embarcado en esta novela ambiciosa, en esta novela compleja, en esta novela densa, densa en el buen sentido, que no se entienda densa como sinónimo de aburrido, densa de pensamiento, de lenguaje. ¿Cuál es la imagen, cuál es el impulso inicial que te empuja para enfrentarte a esta novela? Pues yo creo que era el empeño de moverme en el universo en el que se había movido ya Alfred Hitchcock en vértigo, que era el tema del doble, el tema del palinsesto, el tema de la reescritura, que era algo que me rondaba hace muchísimo tiempo y además la película tiene para mí un carácter fundacional, vamos, en mi formación como espectador de cine, como escritor también, ¿no? Porque cuando yo la vi por primera vez me di cuenta de que la película se estaba narrando exactamente en el nivel de realidad en el que yo quería escribir, ¿no? O sea, cuando lo vi fue como para decir es esto, ¿no? Es justamente aquí donde yo quiero escribir, como unos 50 centímetros por encima del suelo, ¿no? Pero no tanto como para ingresar en la literatura fantástica o la literatura de terror o como se le quiera llamar, ¿no? Entonces me obsesionaba un poco ese mundo de la recuperación de la mujer amada en una copia, o sea, la recuperación de Madeleine en Judy, que me resultaba fascinante, ¿no? Desde mi adolescencia y luego a eso se suma otra película fundacional, ¿no? Que es Ordet, la palabra de Dreyer, que también significó para mí un descubrimiento, me abrió los ojos, ¿no? A una forma de narrar y hacía tiempo, ¿no? Que rondaba ese asunto por mi mente, pero encontré una frase de Goddard que creo que lo resume muy bien, ¿no? Decía Goddard que eran los dos únicos directores, Hiscon y Dreyer, que habían conseguido rodar un milagro y eso es justamente lo que yo intentaba en los hemisferios, ¿no? Ese milagro de la recuperación del ser amado y extraviado. Dos películas, Pértigo y Ordet, dos personajes principales, dos amigos que estudian, hay una chica también, dos hemisferios. Esta estructura, esta duplicidad que se repite a lo largo de la novela con varios elementos, esta estructura, la novela está dividida en dos grandes partes, cada parte naturalmente es un hemisferio, el primero es descendente y el segundo es ascendente en cuanto a los paralelos. ¿Esta estructura la tenías, te la dio la propia idea o el propio deseo de escribir sobre esas dos películas o cómo llegas a esta estructura? Sí, era el deseo de escribir una novela que espejeara a la otra, ¿no? Y deformara de alguna forma también a la otra. La idea es que el lector tiene que apostar por una lectura, ¿no? Tiene que decidir cuál de las dos ficcionalizaciones que se hacen, las dos narraciones que se hacen de los mismos acontecimientos, prefiere y le parecen más verosímiles, más convenientes. Yo no he cerrado la interpretación, es decir, no se trata de que lo que narra Gabriel en una parte sea cierto y lo que narra María sea falso, sino que posiblemente los dos hay verdad y hay mentira y al lector le toca decidir cuál es la novela que subyace a estas dos, ¿no? Lo que yo llamo la novela cero, el episodio cero que no existe, que no se da en la novela, ¿no? Entonces yo tenía ganas de trabajar ese mecanismo de la simetría, pero es que ese mecanismo de cosas que despejean a cosas, inunda la novela también en su interior, es decir, no es solo la estructura global de la novela, sino que dentro de la propia novela está lleno de reflejos, ¿no? A tal punto que yo creo que el resultado es una especie de fresco, ¿no? En el que están los temas que más me apasionan, ¿no? Y creo que están temas lo suficientemente interesantes como para que cada lector que se pueda hacer que a ella se vea reflejado en algún rincón de ese espejo, ¿no? Uno de los temas precisamente fundamentales de la novela es el tema de la identidad, que es un tema más muy postmoderno, ¿no? Quienes somos, cómo somos, cómo nos ven, eso enlaza con esto que estás diciendo de los espejos. Y luego el narrador también va cambiando, en la novela empieza una tercera persona, luego pasa una segunda, luego pasa una primera, es decir, hay un juego constante, como dices tú, espejos y tal. En un momento determinado hay una frase que me ha gustado mucho y que también enlaza con todo esto que estamos comentando, dices que la belleza es ceniza esparcida a los cuatro vientos. Sí, eso se dice en el contexto de la narración de una erupción volcánica, se sabe que esos tonos rosados tan intensos, ¿no? Del cielo en el atardecer se deben a las particulares contaminantes, ¿no? La polución. Y entonces se sabe también que algunas de las erupciones más importantes de la historia de Europa provocaron los atardeceres más bellos, ¿no? De la historia de Europa. Se sospecha que incluso en el grito estaba plasmando también los colores de ese cielo, ¿no? De ceniza volcánica, ¿no? En la belleza siempre hay un componente de contaminación, ¿no? Siempre hay un componente de corrupción. Y todo lo que sucede en esta novela está teñido, ¿no? De esa mezcla de... Esa fascinación que produce lo bello y lo siniestro, ¿no? Yo diría que es el eje, ¿no? Filosófico sobre el que pivota, ¿no? Sí, aquello que decía Rilke de que lo hermoso es lo comienzo de lo terrible, ¿no? Exactamente. Y también relacionado con Eugenio Trías y toda su doctrina del... Sí, que Eugenio Trías aparece, vas intercalando cuando... Sobre todo al comienzo. A lo largo de la novela esto es muy posmoderno también, ahora lo vamos a hablar. Se van intercalando textos y al comienzo se intercalan bastantes textos de Eugenio Trías extraídos del libro que tiene sobre Vértigo, ¿no? Exactamente. La estructura de la novela es bastante posmoderna y los temas que aquí aparecen, el tema de la identidad, el tema de la representación, son posmodernos también, ¿no? Sí. Sin embargo, tiene una falsa linealidad la novela, ¿no? Es decir, se puede empezar a leer desde la primera página llegar hasta la última con la sensación de que se está leyendo un artefacto más o menos tradicional en el sentido de que parece que hay una cronología coherente y ordenada, pero no es así, ¿no? Continuamente se le llama la atención al lector sobre el hecho de que esa cronología es un efecto de la memoria, ¿no? Y de cómo la memoria manipula el material del tiempo. Entonces, es una novela experimental que no lo parece, ¿no? A primera vista, cuando uno entra en ella, ¿no? Pero cuando empieza a ver el laberinto de espejos, creo que inevitablemente el lector va a llegar a la conclusión de que se encuentra ante un artefacto que huye un poco de la idea tradicional de la novelística de que tiene que existir un tronco de sentido y una jerarquía en cuanto a los temas, ¿no? A los temas de la novela, ¿no? Pero que todo tiene que gravitar en torno a un eje, ¿no? Y en realidad hay varios ejes que creo que son rizomáticos, ¿no? De alguna forma, que se comunican unos con otros y que tienen que ver con las cuestiones que a mí me interesan y me apasionan, ¿no? Como escritor y como lector también, claro. Esto que has comentado te lo voy a comentar también porque es verdad, efectivamente, la novela es postmoderna en cuanto a la estructura, los temas, la inclusión de imágenes también, ¿no? Hay imágenes a la novela y tal, pero uno la va leyendo con el gusto, con el interés en el que se embarca una novela clásica, por así decirlo, ¿no? Bueno, cuando ese accidente, la novela abre con un accidente de coche, uno de los personajes se obsesiona con la chica que muere, que iba en el otro coche con el que colisiona y en un momento determinado, no estamos tampoco desvelando nada porque esto comienza la novela, en un momento determinado, ese amigo con el que iba en el coche años después le dice que vio las fotografías y que no tenía ombligo, luego él se obsesiona porque piensa que es la mujer de su amigo que se la está encontrando, es decir, que ahí hay un juego entre posmodernidad, innovación y luego historia clásica. Supongo que este equilibrio tampoco habrá sido fácil, ¿no? No, 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 ha sido una cosa... Porque yo creo que esta novela habrá sido la que más trabajo te haya dado de las tuyas con diferencia, ¿no? No, sin duda, pero ha dado más trabajo incluso a la corrección que en la primera... Yo creo que la primera redacción estaba terminada hacia primeros de 2012 quizás, es decir, fue relativamente rápida, ¿no? Pero el proceso de corrección me obligaba a un rompecabezas, bueno, a ajustar las piezas, ¿no? De un rompecabezas que eran bastante complejas, ¿no? Entonces casi la corrección ha sido lo más estresante y lo más tedioso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero como digo, la idea era intentar pasar una estructura compleja por una experiencia de lectura, en fin, más sencillada. Sí, porque en algunos momentos la novela tiene incluso elementos del thriller, ¿no? Sí. O sea, se lee con un interés que tú siempre, en todas tus novelas siempre bordeas el género, ¿no? Siempre hay un gusto por... Lo bordeo con cierta sonrisa malvada, ¿no? En el rostro, ¿no? Porque se dice también ahí que en realidad sería como una especie de antinovela negra, ¿no? Sí, sí. Porque va contra la expectativa que tiene el lector de novela negra de que todos los cabos encajen, ¿no? De que el lector sea... Perdón, que el autor sea muy pedagógico con el lector, ¿no? Cosa que está en las antípodas de mis intereses, ¿no? Has hablado de la reescritura, el trabajo de reescritura, tal... Hay un elemento de la novela que me gustaría remarcar. Cualquiera que la abra al azar lo verá enseguida. Y es la voluntad estilo que tiene, ¿no? La prosa tan cuidada, tan elaborada, que ya vimos en las anteriores. Esa capacidad que tienes para elaborar imágenes. Tú eres poeta también. No sé si ese... Si ese... Tienes libros de poesía publicados, pero vamos, aunque no los tuvieras, te lo diría igual. Porque es una prosa... No sé si ese estilo te sale de forma natural. Y el otro día le he preguntado esto lo mismo a David Torres, que lo tuvimos aquí. ¿O forma parte también de esa reescritura? Sí, no, no. Ese es el resultado de un trabajo, ¿no? De uno, sí. Pero ese trabajo, la parte más tediosa del mismo, es conseguir la mayor fluidez y simplicidad dentro de la complejidad de lo que se está contando, ¿no? O sea, que la voluntad de... O sea, el estilo que suena en la voz que suena en la obra es una mezcla de eso, de ingeniería, ¿no? Sí, sí, porque hay que decir que no es una prosa sonajero. Es decir, no es una prosa que no vaya a ninguna parte. Está al servicio de la historia. Por supuesto. Pero es que escapa de lo inane, lo utópico. En un momento en que está en el taxi, creo que cuando se la lleva a la fiesta y está lloviendo, y en un momento he terminado de decir algo así. Por citarte un ejemplo de 100.000. Y llovía afuera y noté que también llovía dentro del taxi. Bueno, yo lo he dicho a mi manera, ¿no? Sí. Hay una voluntad de estilo, o sea, que esto forma parte del trabajo, de reescritura y demás, ¿no? Claro. Luego, otra cosa que te quería comentar es la importancia que tienen los espacios por donde se mueven los personajes, que eso también tiene mucho que ver con Hitchcock y con Dreyer, ¿no? Sale Ibiza, sale Barcelona, sale París. ¿Esto cómo lo trabajas? Pues las ciudades que aparecen ahí en la novela son prácticamente relatos, ¿no? Digamos que la ciudad parece como una narración y en ese sentido la narración por excelencia es París dentro de la novela. Quizás porque yo pienso que, pese a todo, París sigue siendo la ciudad que representa mejor los tiempos que nos han tocado vivir todavía hoy, ¿no? O sea, ese centro de estampas para los turistas tan irreal como espléndido y al mismo tiempo esa barilía en la periferia, ¿no? Esa complejidad, esa violencia social, ¿no? Todo eso existe en la ciudad, ¿no? Entonces, más que espacios reales, más que las ciudades reales, las que se mencionan son los espacios narrativos o los relatos de las ciudades que hemos construido los lectores o los turistas. A partir de la ficción. Claro. Incluso con el turismo, ¿no? El turismo también es un relato, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, nos construimos una narración sobre el lugar. O sea, luego eso provoca decepciones muchísimas veces. Ahí está un síndrome de París, vamos, diagnosticado, ¿no? Que padecen los japoneses cuando viajan a París y se quedan defraudados, ¿no? Por el contraste entre la imagen que se han hecho y lo que encuentran, ¿no? Entonces, como digo, no son espacios reales, ¿no? Son espacios que tienen que ver... Esto es un elemento muy romántico, con mayúsculas, ¿no? De los romanticismos. Sí, 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 sí. Que es esa plasmación en el espacio, ¿no? De los estados emocionales. Y eso en la segunda parte de la novela es rotundo, porque... Totalmente. Lo que se elige narrar, las coordenadas de las que se narra son una isla que nunca se dice, se puede sospechar que puede ser Islandia, Isla Feroe, alguna isla del norte, ¿no? Que al fin y al cabo es una isla de la mente, de la narradora, ¿no? Sí, 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 sí. Durante la lectura de la segunda parte, por mencionar ejemplos cinematográficos, he pensado, por ejemplo, me ha venido a la cabeza El desierto rojo de Antonioni, esa atmósfera. Y luego me he acordado también de aquella película de Polamsky, el escritor. Que a mí no me gustó demasiado, pero recuerdo que ese actor, que no sé si era Chris Brossman, no recuerdo, hacía de primer ministro británico y se iba a una isla también, que era la imagen de la soledad, son espacios, es decir, es una novela muy literaria, pero también con una gran importancia del cine, ¿no? Claro. Como hemos dicho. El cine marca la sentimentalidad y la imaginación de los personajes. Además, al principio de la novela dices, hablando de los dos amigos, que uno tiene la visión y la querencia hacia Ordet y el otro hacia Vértigo. Ahí hay una duplicidad más y ahí ya estás dando tú en las primeras páginas una pista de cómo hay que leer la novela, ¿no? Pero además es toda la educación sentimental de estos protagonistas, ¿no? No solo está Dreyer, está El ansia de Tony Scott, está Los ojos sin rostro de Fanyu, se menciona por ahí. Incluso diría que está al rebato de Iván Zulueta porque está también, ¿no? Bueno, es que te lo voy a comentar, el personaje francés, de origen judío, a mí me ha recordado, cuando explicas cómo hace las películas, que está siempre de juerga, con excesos, tal, me ha recordado mucho a Zulueta. Sí, incluso muchas prácticas artísticas, como aquello que hacía Zulueta de raspar el fotograma. Eso es, el celuloide. Sí, 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 sí. He pensado en Zulueta y en esa idea, por ejemplo, disparatada, pero interesante también de hacer una película solo para perros y todo este tipo de cosas. Yo he pensado en Zulueta y... O en toda la segunda parte con el tema del vampirismo como metáfora del ansia, ¿no? Sí, 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 sí. Un juguete roto también, Zulueta, en esa película Arrebato estupenda. Por cambiar de tercio completamente. Eres profesor de filosofía en un instituto, ¿no? En Córdoba. Sí, en Montilla para más concrecio, pero luego mis alumnos me... Te regañan, muy bien, te lo afean. Bien, ¿por qué este afán por parte de los que dirigen nuestros destinos, por decirlo, de desterrar el pensamiento, las humanidades, por qué este afán constante de cargarse la filosofía? Es que... Bueno, supongo que es porque... Fíjate que el propio preámbulo de la LOMCE, la nueva ley y tal, de ver, lo dice, ¿no? El objetivo de la educación es crear trabajadores. Sí, como si las escuelas o las universidades fueran fábricas de empleo. Exactamente. Y, bueno, yo creo que el objetivo fundamental de la educación, por lo menos la obligatoria, ¿no? Y los primeros tramos de la vida es la formación de ciudadanos, no de súbditos. Entonces la palabra ciudadanía da un poco de miedo, produce un poco de rechazo. Yo siempre cuando intento explicar por qué la filosofía es importante, hombre, tengo un repertorio ya, por supuesto, de citas y de referencias porque son ya años enseñándolas, pero yo siempre me acuerdo de una frase que decía Deleuze, que decía que la filosofía sirve para detestar la estupidez, para eso sirve, ¿no? Y para que la estupidez sea motivo de vergüenza. Y realmente eso es fundamental en una sociedad democrática, ¿no? Que la estupidez nos avergüence, ¿no? Y nos abuchamos. Sí, sí. He estado leyendo estos días, lo tengo todavía sin terminar, porque con las entrevistas, tengo el librito este que ha sacado acantilado un profesor italiano, se llama La utilidad de lo inútil. Sí, no lo leí. Y creo que es maravilloso y todo el libro es sobre eso, ¿no? Sobre cómo en esta sociedad es más útil un martillo, una cuchara, que una sinfonía, que un libro, que un cuadro. Se considera que esas cosas, como no son rentables desde el punto de vista económico, pues no sirven para nada, ¿no? Sí, tampoco quiero decir que otras ramas del saber no formen... No, no, en absoluto, pero que es importante una formación amplia de las humanidades. Además, es que las humanidades son las que nos dan un acercamiento a una misión del mundo, ¿no? Claro, la filosofía no tiene el monopolio del pensamiento crítico, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí es cierto que sin ella, buena parte de ese bagaje intelectual que tienen que tener los alumnos se va a quedar cojo. Efectivamente. Bueno, Mario, pues ya para terminar esta entrevista, me gustaría que nos leyeras... Un pasajito, ¿no? Un pasaje de la novela para que... Bueno, pues a ver, os voy a leer un pasaje del comienzo de la segunda parte de la novela de María. Que es un personaje al que, bueno, al final he terminado por tenerle mucho más afecto... Creo que al principio... Que al principio... Y mucho más que a Gabriel, que no reveló nada, pero creo que al final se revela como más mezquino de lo que nos parecía, ¿no? Y es el comienzo de la segunda novela. Respetad nuestra tristeza. Ya no tenemos carne, materia ni deseo. Giramos en una latitud vacía, rodeados de la negrura más compacta, ni dormidos, ni despiertos, ni muertos, ni vivos, sino en un tercer estado, entre el sueño y la vigilia, al que llamamos el tercer estado. Los hemisferios, de Mario Cuenca Sandoval, Editorial 6 Barral. Háganme caso y leanla, porque es una novela que merece la pena. Es una novela llena de pensamientos, llena de imágenes, llena de reflexión, trata temas interesantes. Es literatura. Háganme caso. Muchísimas gracias, Mario. A ti. Háganme caso.